¡Sigan bienvenidos ahora! Fue un día Porque lo que ocurrió fue como a las 3 de la mañana Pero ok, el punto es Yo voy a ir poniendo clip por clip Las cosas que fueron ocurriendo Las que tengo grabadas Porque hay otra que te daré cuenta Pero todo comenzó a las 3 de la mañana Mis compañeros El Cox, Pepito Mentiroso y JM2 Este, yo le digo así porque tiene un regalo de número más JMX Nosotros estamos tranquilamente jugando Nos super chetamos Este, el Cox fue al end Consiguió un montonazo de chulkerbox Consiguió elitras Consiguió cosas super chetadas Armadura Picos De todo ¿Qué pasa? Que todo iba de color de rosa Todo iba super bien Pepito consiguió un pico super especial Que hay en el servidor Que vale un montón de dinero Que lo mostré en el video anterior Del episodio pasado Ese pico Este, lo consiguió matando a un jugador Que fue como venganza Porque a Pepito lo había matado anteriormente Le hicieron un TP a kill Entonces el tipo parece que apareció Que hizo una batalla Y también lo mataron O tenemos el pico Se llama Tiene un encantamiento especial Porque tiene unos encantamientos super chetados Pero tiene uno especial Que es el saca spawners Que puedes tomar los spawners Y usarlos para hacer granjas Cuando por fin Estábamos super chetos Andábamos por el Nether Porque estábamos consiguiendo un par de cosas Yo estaba construyendo una vaina en mi casa En la que era mi casa Porque le voy a contar un poquito más adelante Lo que viene Todo iba muy bien Ya teníamos 5 spawners de Blaze Como consiguiéndolos en fortalezas Íbamos de maravilla A las 3 de la mañana El mismo sábado O sea hoy Porque esto es hoy Mañana es domingo Yo seguro lo subo mañana Pero es hoy Luego de que conseguimos todo eso Estábamos super chetados Teníamos de todo Super contentos Que se yo que Comenzó el terror El servidor estaba pasando por unos problemitas De que los mobs Mientras más pasaban los días en Minecraft La dificultad Obviamente iba a subir Porque ya íbamos por el día no sé cuánto Y los días en el servidor Pasan super rápido Porque a veces se adelantan Que pasa que los mobs Aunque tú tuvieras full diamond Brote 5 Anti que no sé qué Que se yo cuánto Los zombies te mataban de 3 golpes Y así como los zombies te mataban de 3 golpes Todo mob que había ahí Te mataba super rápido Resulta que en busca de un último spawner Creo que era el quinto Si yo no me equivoco Yo iba para allá Junto con JMX Y junto con el Cops Y cuando vamos en el proceso Se spawnean como 9 blazes En un solo spawner Y comienza la guerra Al momento de yo intentar esquivarlos todos Matan al Cops Lo mató un Wither Skeleton Justamente en la parte de atrás de la fortaleza ¿Qué pasa? Que nosotros le dijimos a Lawner A Taz Un saludo Taz Que pusiera un Clear Lag Porque había mucho lag en el servidor ayer Estaba totalmente lagueado Y era prácticamente por los ítems que se generaban Porque no había un Clear Lag No había nada que los borrara Pues fue un error Porque luego de que el Cops muere El Clear Lag en 120 segundos Se iba a activar Para borrar todos los ítems Entonces cuando yo iba a ir a buscar los ítems El Wither Skeleton se puso full diamante Se cogió las armaduras del Cops Y la espada y se equipó Era un Wither Skeleton Impeciles Porque imagínense Un Wither Skeleton Que te bate de 3 o 2 golpes En full diamante Imagínense Eso Más armadura de diamante Y espada Nada Intentando diamantar el Wither Skeleton Intentando tomar las cosas Que no lo logramos Clear Lag y activo El Cops fue el más afectado Perdió casi todo Luego de un gran esfuerzo Tiempo Dedicación Días Horas de trabajo Se pierden en un minuto Todos estábamos frustrados El único que no estaba frustrado era Pepito Porque no estaba ahí Perdimos el pico Perdimos los spawners Perdimos dos libros de Mending Perdimos la casa completa del Cops Porque en ese momento Él se estaba mudando A la nueva casa que vamos a tener Porque somos un clan Somos un clan Entre el Cops El JMX Y Pepito Entonces decidimos mudarnos Y el Cops tenía en los Shulkers Toda su casa En los Shulkers Entonces Él tenía su casa en el inventario La perdió Sucede que después de eso Nadie quería jugar Nadie quiso divertirse O sea, está un clip Lo voy a dejar de disfrutación Porque me grabé frustrado Antes de irme a dormir Las malditas Dos y veintiséis de la mañana Y todavía yo no entiendo Qué fue lo que pasó Todavía yo todavía no No lo No lo acepto Tengo ganas de dejarme los moños Wow Luego de que sucede Todo este acontecimiento Intento de comunicarme con Taz Le escribí un mensaje Súper triste A ver si se conmobilla Conversé con él Busqué la manera De poder hablar Le seguro dejaré Alguna conversación En la pantalla Luego de que logré conversar con él Al final me dijo Que él me iba a devolver las cosas Que le dijera que necesitábamos Esa fue la gloria Porque estábamos jugando Desde temprano Nos fue yo me conecté Como a las diez de la mañana Y comencé a jugar ahí Para ir a Lena A conseguir las cosas del coche Me puse a buscar A buscar A recoger A armar Que ahora voy a contar ese pedazo Luego de que ya por fin El Taz Por fin me leyó Parece que estaba durmiendo Ese día había un evento Por cierto Y el servidor se tenía que actualizar Porque iban a actualizar el EN Porque ya estaba saturado O sea ya mucha gente había ido Para tú poder conseguir Nuevas cosas Tiene el kit para once mil Diez mil Que era donde yo llegué Bueno qué pasa Que yo lleno de valor En la mañana Lo primero que hago es Irme al EN Busqué las coordenadas Que tienen guardadas Me mandaron por WhatsApp Y me fui para el EN ¿Qué pasa? Que luego de que voy al EN Llegué como hasta tres mil Positivos Pero que Y cuando llego Encuentro una fortaleza Cuando encuentro esa fortaleza Veo que hay shulkers Veo que hay De todo Movimiento Digo yo Tiene que estar tranquila Porque la mayoría de gente Se va a menos O sea En vez de irse a bloques positivos A la área positiva A tres mil Cuatro mil Se van a menos tres mil Menos cuatro mil Menos cinco mil Digo yo Pues entonces aquí casi no va a haber ¿Qué pasa? Que qué bueno Yo estoy matando a los shulkers Porque era lo que necesitaba Que era shulkers boxes O sea porque ya nosotros Habíamos perdido un montón Pero resulta que cuando voy a abrir Los cofres No hay nada Cuando voy al barquito No hay nada Entonces ahí me percato De que no hay nada Y que alguien visitó Ese monumento Ese No sé cómo se llama ¿Qué pasa? Luego de eso Continúo mi aventura Y no me importa Yo entonces me puse a conseguir bloques Me puse a moverme De aquí para allá De allá para acá De todo Si yo no me equivoco Luego encuentro La segunda Vamos a decirle dungeon O no sé Del end No sé El segundo monumento Luego de que llegó el segundo monumento Lo mismo Pienso que esto está nuevo De que no había nada Porque había unos cofres Y había creo que algunas cositas Si yo no me equivoco Si había algunas cositas Y entonces dije Bueno Tal vez, tal vez Pero luego me percaté Cuando fui No había barquito O sea que creo que era Sí No había habido nadie Pero no era tan bueno El monumento Nada Saco todo lo que tenía que sacar de ahí Entonces luego aparece alguien llamado Darts Un saludo para Darts Darts Me intentó de hacer unos negocios En donde él Me estaba vendiendo Dos minerales procesados Los minerales procesados En el juego Son súper valiosos Porque traen cosas súper chitadas Como el pico Saca spawner Pero para tener el pico Saca spawner Hay que tener creo que 20 de esas ¿Qué pasa? Que yo lo mando a Len Él y yo estaba haciendo negocios Hasta que en un momento Yo le ofrezco armaduras de diamantes Le ofrezco cosas encantadas Él no quería nada de eso Él quería dinero Y me dice Dame 150 Vamos a decirle pesos Porque para mí son pesos Eso es el dinero del juego 150 y 20 diamantes Y yo Perfecto Tengo 170 Vamos a dar de 150 Y 20 diamantes Consigo los 150 Y los 20 diamantes Busco en el banco Saco la vaina del banco Lo busco a él Lo encuentro en el spam Nos encontramos Le paso lo de él Él me pasa lo mío Me percato De que los dos minerales procesados Están separados No se unen Porque hay unos con P grande Y otros con P chiquita Cuando voy a probarlos El de P chiquita Funciona El de P grande No El de P Era mejor de los cuatro de los dos Uno de los dos no funcionaba Que yo igualmente No le di mente Yo lo que quería era el mendin Para ponérselo a las alas Porque yo estaba andando en el enel A pie O sea Caminando Poniendo bloques Consigo ponerle mendin A las elitas Se la pongo Y entonces me voy volando Y ya la vida se me resolvió También me hago fuegos artificiales Obviamente Para poder salir volando Y darle propulsión Y ahí llegué A cada quimbamba Resulta que ya luego Encontré Un monumento Que no había sido Invadido Estaba vacío No recuerdo bien que había Pero habían cosas ciertas Yo encontré dos Pero había uno que si No grabé Que no estaba grabando Yo pensé que si Pero no lo grabé En el que si se grabó Si no me equivoco Encontré una pala Con eficiencia Tres Cuatro No me acuerdo si era cinco No se cual de todita era Y fortuna dos Si no me equivoco Antes de eso Taz aparece Cuando aparece Taz Luego de que tuvimos La conversación por Discord Entrega todas las cosas Que yo le pedí Que eran importantes Porque yo no le pedí todo Yo simplemente le pedí Lo más importante Y lo que más nos dolió Los cinco spawners El pico Las chulker boxes Que me las dio de colores Muchísimas gracias por eso Los dos libros de mending Uno más Porque la élita tenía mending No dio una litra Y también un pico Con toque de seda Y un regalo de vaina ahí Pero no tengo que las cosas Luego de todo eso Arrancamos Entonces ya yo Había jugado un montón Ya yo me había movido Luego tomé mi descanso Me dormí como hasta las seis de la tarde Porque no había dormido muy bien Luego de que suceden Todos estos aconsecimientos Entonces me levanto Y me doy cuenta De que el evento Ya había pasado Y yo como que Ya se jodió esto Pero está Se me entrega una llave Que era para el evento Al momento de entregármela Yo me quedo como que Ok ¿Dónde la tengo que abrir? Él me dijo ¿Dónde la tengo que abrir? Y también me pide Que por favor Que me llevara manzanas Que llevara buena armadura Que llevara protección contra el fuego Y yo me quedo como ¿Qué coño? Pero que lo que es Porque al llevar todo eso Y que es una vaina muy complicada Pero sí Obedecí JM y Pepito me ayudaron Y me hicieron unas pociones De resistencia contra el fuego De ocho minutos La armadura yo la conseguí Este Manté unos cuantos mobs Que por cierto Tenemos dos granjas Tenemos una granja de mobs normal Y tenemos otra Un poquito más moderna Que el JM Hizo sus tránsitos Ahí por ahí Yo se los voy a mostrar Por la pantalla Yo te lo voy a estar viendo Ahora mismo es seguro Pero Ok Luego de que ya yo me equipo Entonces arranco Para el spawn Y busco el sitio Donde me estaban hablando ¿Qué pasa? Que yo voy a pongo la llave Y me llevo a otro sitio Yo me quedo como ¿Qué coño? Esto tiene que dar miedo Luego de que yo agarro Y arranco Entonces veo que hay un parkour Una jodienda Intento de pasar el parkour Me caigo un par de veces Pero como tengo la identidad Contra el fuego La bala no me hace nada Paso el parkour Luego de que paso el parkour Entonces tengo que Buscar otra en aquella Y me acuerdo Que es lo que era Ah sí Un laberinto de lava Estoy yo por el laberinto de lava Buscando la bala de salir Buscando la forma Desde tú sabes De encontrar la salida Porque no la encontraba Hasta que luego Ya por fin la encontré Pero esos pasadizos Entre las vainas No se ven nada Porque estaba con Con lana negra Si yo no me equivoco Un bloque de carbón Que son súper oscuros No se ven nada Cuando ya por fin salgo Entonces yo llego A otro monumento Con una calavera grandísima Con un reguero de jodienda Ahí Yo me quedo como ¿Qué rayos tengo que hacer aquí? Lo que pasa es que hay un botón Que tú pís Y se genera un monstruo Pero yo no lo había visto Entonces le escribo a Taz Para que me diga Que es lo que tengo que hacer aquí Que venga Pero no me hizo caso Pero al final yo lo encontré Piso el botón Y se crea un tigre Que no me acuerdo el nombre De alguien que es rey No sé qué Y el tigre yo digo Bueno tiene que ser un mob Que es un poquito complicado Pero se mata Un poquito complicado Pero se mata Luego de que me degranan Con una mierda Entonces aparezco en una sala Donde ya yo puedo regresar al spawn Regreso Vuelvo al spawn Gracias a Dios no se muere Y te dejan tus cosas Y sigo en lo mío Luego de todos estos acontecimientos Que seguro tal vez Algunos plus pondré Que me salté Porque ahora mismo no recuerdo Muy bien todo lo que hice Pero muchísimas cosas dice Tenemos un montón de cosas Estamos súper chetos Pepito tiene una casa súper chula Abajo tenemos una sala Organizada de cofres Que la tratan de ver La van a ver en alguno de estos clips Todos esos miradales Cosas que tenemos Todas las cosas Que tiene nuestro clan Que estamos formando Porque todavía No hemos terminado por mal Tenemos una súper casa Que vamos a hacer Todo siempre súper bueno Todas las cosas que tenemos Han sido a base de esfuerzo Y este servidor Ha sido un servidor Que realmente me ha encantado Jugar en él Este no es el final Pero tampoco es el comienzo Así que este ha sido El capítulo 3 De la serie de Survival RPG Denle like Suscríbete Si quieres seguir Viendo esta serie Disfrutándola Y si quieres que sea Así de esta manera Comentada También puedes Decírmelo Denle like Apoyen Suscríbanse Y gracias por todo Ya casi llegamos A los 1900 Nada chicos Un saludo para Taz Para AIMCast Para HaunLoli Para Rasami123 Un saludo para todos ellos Que son grandes amigos Y nada También para Dark Y para Gold Y bueno Esto ha sido todo señores Muchísimas gracias por el apoyo Gracias a mis compañeros El Cox A JMX A Pepito Por ser de parte de mi clan Y por ser tan buenos jugando Los quiero mucho Y a seguir Metiendo mano Chao Chao Es muy bueno Yo creo que Yo creo que Bien que